El terremoto continuó en las muestras de apoyo al país de los futbolistas chilenos que militan en el extranjero. Esta vez fue el turno del defensa de Boca Juniors Gary Medel, quien sería uno de los protagonistas en la guerra de goles entre su equipo y el Sárquez. Los jugadores ceneises salieron a la cancha portando una bandera de Chile, solidarizando así con las miles de víctimas dejadas por el sismo. Sin embargo, la nota baja la puso el jugador de Vélez, Maxi Morales, quien habría hecho un comentario negativo a Gary Medel respecto a la difícil situación que había en nuestro país. El incidente fue comentado por los propios relatores trasantinos, que también reprocharon algunos cánticos ofensivos que lanzó la barra de Vélez. Y ahí también Maxi Morales le dice algo a Medel respecto a lo ocurrido en Chile con el terremoto. Por eso se enoja el chileno, llega un pequeño exabrupto. Tendría que haber parado el árbitro también del partido. Por los cantos de la gente y de haberse dado cuenta de lo que decía Maxi Morales. Pero el chileno pasaría este trago amargo, marcando el gol con que Boca Juniors logró el empate a cuatro frente a Vélez Sárfio. A los tres abrió el marcador Víctor Zapata. Boca consiguió la igualdad gracias al tanto de Luciano Munzón. A los 39 el histórico Palermo ponía en ventaja a su equipo, alcanzando además el récord de 218 goles que ostentaba Cherro. En la segunda fracción, Nicolás Gaitán ponía a Boca arriba del marcador. Pero los tantos de Martínez y Silva colocaban a Vélez nuevamente en ventaja. Faltando pocos minutos para el término del partido, Gary Medel se convertía en héroe anotando el empate definitivo. Así el seleccionado nacional suñó a otros jugadores que también quisieron estar presentes a la distancia en una de las peores tragedias que ha vivido el país. Mario Arregada, CNN Chile. Fabián Monzón, el rechazo de Montoya, el que empata a él. Hola Itana, me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú. Por poder abrazar a mi mujer. Por haber conocido a mis amigos. Por haberme despedido de ellos. Por seguir aquí. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. Es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren. Que hay crisis, que no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este. Pero al final, de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías que las hay. Y vete a buscar lo que te haga feliz. Que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. Estás aquí para ser feliz. Correr en uno de estos me ha dado muchas oportunidades para decir que sí. Derecha 45, macho en 10. Esté donde esté, me dan ganas de disfrutarla bien helada y digo que sí. Tengo sed y vuelvo a disfrutar su sabor. Desde ahora, cuando quieras puedes decir que sí. Nueva Cristal 0,0. La cerveza que puedes disfrutar en toda ocasión. Nueva Cristal 0,0. 100% cerveza. 0,0 grados de alcohol. No, 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 no. Voy desde mi país en estos días genera una sonido combinado en mí. Where before you used to find solid housing Today there is pain and destruction Where before there were smiles and children playing Today there is sadness and concern about the future Chile hurts me, this earthquake has been too violent And we don't really know how deep the damage is I would like to invite you to help my country Chile more than ever, in the whole world's solidarity Please